Tú sabías que mi amor no estaba en venta, bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera, es de adentro donde encuentras el amor No la supiste querer, me hizo falta entender Cuando se ama se tiene que dar la vida, y no más